Estoy engañando a Reinaldo. ¿Qué? Griselda cometió un error. Mamá, desde un principio debiste haberle dicho a Reinaldo que el dinero era tuyo. Un error que podría costarle muy caro. ¿Quién te financió fue tu queridita? Fue tú, Griselda. El amor enfrenta su prueba más difícil. ¿Piensas terminar conmigo? ¿Piensas dejarme por esto? Marido en alquiler. Esta noche a las 8.7 Centro por Telemundo.